Yo soy un hombre sincero De donde crece la mamá Y antes de morirme miedo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi beso es un verde en la luz Y un calvin en chanducón Mi beso es un verde en la luz Y un calvin en sentido Mi beso es un cielo erito Que busquen el montaño Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Dos pobres de la tierra Quiero ya mi suerte echar Que el arroyo de la sierra Me compro hace más que el mar Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira no y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias!